¿Se la están pasando hoy en hoy? ¡Pues grita, vive Latino, pues! Puedes seguir creyendo, sin entender Puedes abrir los ojos, puedes salir ¡El mundo va a estallar hoy! Nadie me está mirando Fuera de aquí Tienes el campo libre Para sentir ¿Cómo dice? El mundo va a estallar hoy 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 El mundo va a estallar hoy